Sujin se despierta en mitad de la noche porque su marido Hyun Soo despertó diciendo Hay alguien dentro Un fuerte golpe se escucha pero Sujin se relaja cuando es una puerta abierta golpeándose con el viento Nada de qué preocuparse Porque pimienta su mascota andaba haciendo de las suyas Vaya susto que le hizo pasar la bola de pelos Al otro día Sujin le deja la nariz plana a una vecina de abajo quien venía toda buena onda a presentarse Porque recién se había cambiado a este edificio Pero aprovecha el momento para pedirle a Sujin que baje los ruidos Ya que cada noche según ella se escuchan fuertes pisadas y hasta gritos Sujin se disculpa creyendo que es su marido de sonámbulo Pero se compromete a que no volverá a suceder En la noche Sujin le comenta esto a su marido quien menciona al anterior vecino al apartamento Justo debajo de ellos un vejete muy pesado por los comentarios que hacen Alegrándose de que por fin ya no viva ahí En la casa Sujin menciona la frase de su marido de Hay alguien dentro Hyun Soo piensa un momento y se da cuenta de que en una serie que estaba grabando Porque era un actor Había una línea de diálogo que decía Hay alguien dentro de la casa Así que debe ser eso Estar repitiendo una línea que ha ensayado mucho por su trabajo Nada de que preocuparse Los dos se van a dormir Y Hyun Soo se rasca una mejilla con fuerza Sujin le aparta la mano y da las buenas noches Pero al otro día Hyun Soo tiene la mejilla rota de tanto haberse rascado Sujin pega un grito de espanto Viendo toda la sangre que emana de allí Esto es el resumen y explicación De Sleep El mal no duerme En la noche Hyun Soo trae malas noticias Lo despidieron de la nueva serie que estaba grabando Porque no podía trabajar con la herida así en su cara Él comenta que quiere dejar de actuar Pero su esposa le muestra una placa que Hyun Soo hizo Donde decía Juntos superamos cualquier obstáculo Así que le da ánimos y lo manda a dormir Poniéndole guantes de cocina en las manos Para que no se lastime rascándose de nuevo Esa noche Hyun Soo vuelve a mostrarse sonámbulo Pero peor aún Se levanta a la nevera Y comienza a comer carne y huevos crudos Así como también sardinas Se trata de lanzar por una ventana Pero Sujin lo detiene Y lo convence de sí o sí ir a un hospital Como quieren evitar tragedia Sujin hace instalar barras metálicas en las ventanas Para evitar que se lance su marido Y recibe la visita de su madre Que habló con una chamana Que le dio un papel que debía poner para evitar estos problemas Sujin no cree nada de eso de lo paranormal O cosas así Y no hace caso al papel de su mamá Dice que irán al doctor Y su marido se sanará Así que fin de la historia Hyun suba al doctor Y se le dice que tiene un trastorno del sueño Nada preocupante Porque con medicamentos Y algunos consejos sobre Dormir mejor Como evitar pantallas La temperatura adecuada Una oscuridad completa Y todo eso Consejos que Sé que tú no sigues Y por eso te desvelas cada noche Debería estar bien Solo por precaución Debe sacar de su casa Todo lo que sea un peligro Por si se levanta sonámbulo No agarra un cuchillo Y esas cosas La parejita se va a dormir Siguiendo sus consejos del doc Y Sujin despierta al otro día Creyendo que todo mejora Porque no sintió a su marido Durante toda la noche Pero al levantarse Alimentar a pimienta Se encuentra a este perrito Asesinado y guardado De la nevera Jefe por pimienta En la siguiente escena Sujin está dando a luz A su hijo Porque entre paréntesis Estaba embarazada Su madre la visita posparto Y le dice que sin un padre presente La crió como una buena mujer Y no merece un marido Con problemas Como Hyun Soo Sujin le dice Que no se va a divorciar Y es dada de alta del hospital En el camino Hyun Soo le ha hablado Una casa que vio Para irse a vivir un tiempo Hasta solucionar El problema del sonambulismo Pero de nuevo Sujin lo detiene Y le recuerda A la placa De superar todos juntos Lo que ahora entendemos Viene porque Sujin creció sin padre Y la idea De una familia incompleta De padres separados Era algo que Quería evitar A toda costa Como no van a vivir separados Hyun Soo instala una campanita En la puerta Que despierta a Sujin Si él se levanta y la abre De esa forma La chica podría evitar Que su marido Lastima al bebé O a sí mismo Y otra cosa que hacen Es hacerlo dormir En un saco de dormir Que prácticamente Lo convierte en una oruga Pero así Todo Sujin Se pone a ver internet Y lee sobre casos De sonámbulos Que mataron a sus parejas E hijos Y se psicosea tanto Con esto que se levanta Y se encierra con su bebé En el baño Estando en eso Sujin escucha Que golpea la puerta Del baño con fuerza Y cuando se asoma a ver Ve a su marido sonámbulo Meándose en la cuna Del bebé La pareja vuelve al doctor Donde Hyun Soo propone Cambiar medicamentos Porque leyó de unos Más eficaces de internet Esta gente loca Automedicándose El doctor dice Que es muy prematuro Cambiar medicamentos Pero advierte Que el tratamiento Podría tardar en funcionar O incluso No funcionar del todo Algo que enoja Tanto a Sujin Que golpea al Doc Para no dañar a su bebé Y evitar problemas Hyun Soo se va a dormir A su auto Pero a mitad de la noche Sujin le dice que entre Tiene una nueva idea Le pone un candado A la puerta del cuarto Para que Hyun Soo No salga Hasta que asegure Estar despierto Y Sujin le abra La mamá de Sujin Convenza a su hija De dejar ver el apartamento A la chamana que conoce Esta rarísima mujer Se pasea con unos cascabeles Sonándolos por todos lados Hasta que dice Que Hyun Soo Tiene adherido a un fantasma Alguien quiere estar cerca De Sujin Y se adhirió a su marido Ella es joven Y bella Dice la chamana Así que habrá Muchos antiguos amores Que querrán estar con ella Pero como para realizar Un exorcismo Hay que conocer El nombre del espíritu Que se quiere expulsar La chamana le dice a Sujin Que averigue Que ex amor suyo murió Y podría ser responsable Solo así Ella podrá limpiar a su marido Además dice una frase Que escucha de este espíritu Que podría darle Una pista de quién es La frase es Sin perros ladrando Sin niños llorando Quiero vivir en paz Con nadie más que contigo Sujin es una lista De nombres de antiguos Amboares que tuvo Y los busca en redes sociales Descartando a los que siguen vivos Y esa noche charlando Con su marido Ambos recuerdan Lo pesado que era El viejo Del piso de abajo Pero el cariño Que tenía por Sujin Y cuando reclamaba Por el ruido de su perro Con frases de tipo Que tan difícil Es mantener callado Un solo perro Al otro día Sujin lleva un regalo A su vecina de abajo Quien estaba con su perrito Andrew Un perrito igual A pimienta Y haciéndose la tonta Así como que No pasa nada aquí Sujin pregunta Por el hombre Que vivía ahí La mujer a la que Le dejaron la nariz En 2D Acaba contando Que ese hombre Es su papá Y aunque no quiere decirlo A su hijo El que no sabe Guardar secretos Se le sale que Su abuelo murió Y no solo eso Lo hizo en el baño De su apartamento Justo debajo De Sujin Creyendo que El vegete muerto Es el fantasma Que tiene su marido Y que las palabras De no querer perros ladrando Ni niños llorando Significan que Matará al perro de la casa Algo que ya ocurrió Con el pobre pimienta Y el siguiente Era el bebé Sujin pone Con aquel papel que su mamá le dio Y se desvela toda la noche Vigilando a su esposo Si despierta o no En la mañana Hyunsoo la ve con los ojos rojos Por no dormir Pero ella cuenta que funcionó Él no despertó En toda la noche Hyunsoo no cree nada de esto Y la mete a la cama Para que duerma En esa cita Sujin tiene un sueño Donde encuentra una bolsa de basura En la cuna de su bebé Se espanta Y va al basurero de la calle Donde encuentra a su hijo Que fue lanzado allí Por el fantasma Que posee a su marido Pero despierta De ese mal sueño Y nada de eso ocurrió Sin embargo Sujin despierta Yendo a la cuna De su hijo Pero oh dios mío Su bebé ya no está Ella busca la nevera Por si su marido Mató al bebé Y lo guardó Como a pimienta Pero no hay nada allí Aunque si hay un enorme Ollón cocinando Una sopa Sujin tiene esta olla Y al suelo Y revisa huesos Y otras cosas que tenía Hasta que su marido Sale del baño con el bebé Porque se había hecho el 2 Este ve lo que pasó Y lo mete a la cuna Mojando las manos De su esposa con agua fría Decide incluso Ir a la nevera A sacar hielo Pero Sujin toma al ollón Y lo noquea de un golpe Y al despertar Hyunsu tiene a su esposa Encima con un cuchillo Que le pone en el cuello Y le grita ¿Qué quieres? Él dice que no entiende nada Que no está poseído Y llora pidiéndole Que por favor lo deje Porque la está lastimando Con el cuchillo Bajándose a ella Encima de él En la siguiente escena Hyunsu que ahora tiene barbita Termina un nuevo chequeo Del sueño Donde el doctor le dice Que por fin está sanado Le pregunta por su esposa A la mujer que lo golpeó antes Y Hyunsu cuenta Que ha tenido problemas mentales Pero hoy le van a dar de alta Y está contento De por fin ir a recogerla Bien vestidito Con flores Como todo un galán Hyunsu va al hospital psiquiátrico Donde estaba su esposa Pero en recepción Le dicen que no saben Dónde está Y que solo tienen El registro de ella Hasta ayer Hyunsu deja a su bebé Con la madre de Sujin Y va al apartamento Donde encuentra a su esposa Que tiene un lugar Tapado en papeles Como los que tenía la chamana Haciéndolo sentarse por ahí Él le dice Que ya todo terminó El doctor le dijo Que por fin está sano Pero Sujin le pide Que se calle Y que la escuche Sujin revela Que efectivamente Su marido está poseído Por el viejo El apartamento de abajo Y hasta armó Una presentación Sobre todo eso Sojin encontró El certificado De función Del señor de abajo Que murió El 8 de octubre El día 25 Su hija La visitó Diciendo que llevaba Una semana Oyendo ruidos De su apartamento Y esto sumado A una creencia Que tienen los coreanos De que cuando morimos Si no ascendimos Al cielo En 10 días Nos convertimos En fantasmas Calzaba perfectamente O sea El anciano murió El 8 Pasaron 10 días Y el 18 Empezaron los ruidos ¿Por qué el 18? Porque el 25 Fue a quejarse La hija de este Y dijo que llevaba Una semana con esto 25 menos 7 18 Así que Todo calza 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 Y déjame decirte Que yo personalmente No tenía idea De esa creencia De los 10 días Para convertirte En un fantasma O sea Hay un montón de series Y películas Donde la gente muere Y su espíritu Sale al instante De su cuerpo Volando por ahí Hyunsoo dijo Antes algo de Hay alguien adentro Lo que no coincidía Con la línea De su guión De hay alguien Dentro de la casa Por lo que Cuando dijo Que hay alguien Dentro Se refería Al fantasma Dentro de él O sea El fantasma Del viejito Que literalmente Está en su interior Otra cosa Que prueba Lo que Sujin dice Es que los poseídos Comienzan a sentir Picazón Y se rascan Sin control Justo lo que Su esposo Había hecho También los poseídos Comen comida cruda Para recuperar fuerzas Tras ser poseídos Lo mismo que Hyunsoo hizo Y cuando recuperan Esa energía Comienzan con Su venganza ¿Cuál fue la venganza Del viejo? Pues matar a Pimienta Que tanto ruido hacía Y que lo molestaba Cuando éste aún Estaba vivo Hyunsoo queda Igual que probablemente Tú ahora Como ¿Qué? Pero igual Dice Ah da lo mismo Si es cierto o no Todo esto El doctor dice Que estoy bien Y ya no tengo Estos episodios De sonambulismo Ahí es cuando Sujin le dice A su marido Cállate la jeta Pendejo Y revela que Cuando lo noqueó De un golpe Con la olla Le realizaron Un exorcismo Con la chamana Haciéndole una marca De la espalda El efecto de esa marca Duraba 50 días Y mientras éste dure El fantasma No puede manifestarse Por eso Se curó Su supuesto sonambulismo Pero hoy es el día 49 y mañana Ya eso Deja de tener efecto Aunque eso No es lo peor Lo peor Peorcito Es que según las creencias Después de 100 días Un fantasma Ya no puede ascender Más al cielo Y hoy se cumplen Esos 100 días Así que Es solo cosa de tiempo A que no haya vuelta atrás Y Hyunsoo quede poseído Para siempre Por el vegete de abajo Lo que hará Que cada noche El bebé de ambos Corra peligro Porque como decía La frase Sin perros ladrando Sin niños llorando Quiero vivir en paz Con nadie más que contigo O sea El viejito Horny Quiere quedarse solo Con Sujin Hyunsoo dice Que no puede con esto Y trata de irse Pero Sujin le tira la placa De enfrentar los problemas Juntos por la cabeza Este decide quedarse O sea Si me lo pones así Obviamente que yo También me quedaría Y le pregunta ¿Qué debe hacer? Sujin le dice algo al oído Y Hyunsoo va a la nevera Donde ve el cadáver de Andrew El perro de los vecinos de abajo Que era idéntico a Pimieta Sujin grita entonces Hablándole al fantasma del viejo Y le dice ¿Creíste que me quedaría tranquila? Ahora estamos parejos Hyunsoo va al baño Con ganas de vomitar Al ver el cadáver del pobre perro Y ve que Sujin Tiene a la hija del anciano Inconsciente Con una cinta en la boca En la bañera del baño Sujin saca a la mujer de ahí Y le pone un taladro en la cabeza Amenazando al viejo Con que si no deja el cuerpo De su marido La matará a ella Y lo mismo hará con su nieto Ya lo hizo con el perrito Que tenían Así que No está muy lejos De seguir con este camino La mujer también le habla Al fantasma de su padre Pidiéndole que deje ese cuerpo Pero no pasa nada Sujin le empieza A taladrar la cabeza A la mujer Y su marido Se le lanza encima Revelando finalmente que sí El viejo Del apartamento de abajo Lo tiene poseído Este dice que está bien Dejará el cuerpo De Hyunsoo Aunque dice No sé cómo estás Con este perdedor Y luego mira a su hija Despidiéndose Le pide que críe bien A su nieto Y le aconseja Cambiarse de aquí Porque este edificio Está lleno de lunáticos El hombre se pone de pie Abre unas ventanas Una luz se nota Y este se va Desmayándose De Hyunsoo Pero recobrando El conocimiento A los segundos después Cuando Sujin Se recuesta a abrazarlo En resumen El viejo gruñón Del apartamento de abajo Poseyó a Hyunsoo Y no solo eso El vejete cachondo Estaba matando A todos los que la rodeaban Para quedarse viviendo Solo con ella Más tóxico Que tu ex Y eso que el viejito Nunca había sido pareja Ni nada de Sujin Muchas gracias Por haber visto Este nuevo video Al canal Si te gustó Dale like Suscríbete Y activa las notificaciones Únete al canal Como miembro Para ver los videos nuevos Por adelantado Y sígueme en redes sociales Porque día a día Subo datos Noticias Y la actualidad De todo el cine Y las series Y es que Se vienen cositas Hoy te tengo Datazos y noticias Por un lado Una curiosidad Con video incluido Del set completo Que Fede Álvarez Creó para Alien Romulus Y es que Para el director latino Los efectos prácticos Son lo mejor También está El anuncio De Grotesque Re La nueva serie De Ryan Murphy El creador de Entre otras cosas American Horror Story Que se estrenará En septiembre De este año Y el nuevo proyecto Conjunto de Anya Taylor-Joy Con Netflix Una serie Basada en How to Kill Your Family Una historia Donde una joven Comienza un camino A asesinatos Contra un millonario Y su familia Después de que Este se negara A reconocerla Como su hija Para terminar Dime en comentarios Que otro video Debería subir Un abrazo Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós Gracias.